Podría escribir un muro de lamentos Inventar alguna excusa para irme lejos Escaparme a algún planeta Ser Romeo y tu Julieta Podría engañarme de si no te quiero Pero sabes que no puedo, siempre fui sincero Nena, eres todo lo que quiero Sabes cómo me arrepiento No tengo mucho más que decir Me llamo solo y no te quise iré Sabes que mi mundo gira para ti Eres todo para mí Tú lo eres, todo tú lo eres Tú lo eres, todo tú lo eres Tú lo eres, todo tú lo eres Oh, 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 oh Tú lo eres, todo tú lo eres Tú lo eres, todo tú lo eres Tú lo eres, todo tú lo eres Podría ser un modelo caliente